El amor de verdad Cuanto más en corto las quieres atar Más ganas tienen ellas de escapar Seré yo un tipo insoportable ¿Cómo puede ser que tendra a ti una cosa tan gorda? Explícamelo Y no me hagas el chiste fácil El gol de Koeman Manoli Esa ha sido la gran alegría de mi vida La culpa es de tu mujer que es una delta con elementos gamma Bueno, la típica ninfómana Que es el novio de mi prima, por favor Por eso Te voy a poner unas grapas aquí abajo En los testículos Que potencian la fertilidad ¡Hostito! ¡Si son mariquitas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No seas inconsciente? ¿No ves que se te ve el canarillo? Irine, Ángel Te masturbas mucho Bueno, hombre De vez en cuando Además, con esta mano tienen su gracia Porque como no parece mía Pues... Sí, eso es lo que se ve el canarillo